Los Pericos de Puebla se consagran después de seis encuentros de Serie del Rey, venciendo dos carreras por cero a los Toros de Tijuana. En otro duelo en el que los poblanos mostraron un gran picheo, la fanaticada de los también monarcas del sur, tuvieron que esperar un par de días para festejar el tan aleado campeonato que en par de ocasiones en los últimos cinco años se les había negado. Ya de regreso en la frontera del norte, Toros y Pericos se veían por sexta vez las caras en esta Serie del Rey 2016. Tal y como fuera al inicio de la final, el sexto de la Serie tuvo tintes de dramatismo. Un juego bien lanzado en el que el batazo grande fue el que rompiera la paridad. En la loma de los disparos, Barry Enright hizo un buen trabajo con seis entradas y dos tercios de labor, pero con una sola carrera en contra salió con la derrota, ya que del otro lado, en una noche en la que rozó la perfección, Travis Blackley permitió dos hits en ocho entradas de trabajo. La primera carrera llegó por la vía del cuadrangular. Derek Barton sacó la canica por lo más profundo del parque Gassmar, el cual enmudeció después de ver cómo Doña Blanca sobrepasaba la barda. La de la quiniela parecía sería suficiente para unos pericos que en el lanzador australiano tenían a la pieza clave para conquistar el trofeo Sachila. Blackley continuó colgando roscas en la pizarra, en la que poco a poco se fueron terminando los cuadritos vacíos. La segunda rayita para pericos llegó en los Spikes de Oscar Zanay. La mesa estaba puesta para que la novena de Corey Snyder finiquitara la obra de visita. La última esperanza tijuanense quedaba puesta en los maderos de Oscar Robles, Olmo Rosario y Dustin Martin. El primero falló conectando línea directa al parador en corto. Rosario consiguió lo imparable dentro del cuadro y cuando parecía que la historia del lunes se podría repetir, Gaudín ponchó a Dustin Martin consiguiendo el out 26. Juana Podaca fue la última víctima de este 2016. El venezolano se ponchó sin tirarle. Con el out 27 arrancó el festejo de Puebla, quienes después de varios años de batallar en finales, ahora sí pueden disfrutar de su primer título en este siglo. Travis Blackley se llevó el nombramiento del jugador más valioso de la serie del Rey tras ganar par de juegos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.